que show que show aquí el kernel y bueno les traigo este juego que se llama top gun hardlock y pues es que que les digo de aviones esta madre está chingón si el juego estuve haciendo el tutorial o la madres a la guía creo que es una guía no y la neta que se me hizo súper cabrón a mí al menos se me hizo bien cabrón manejar el puto bien bueno derribar a otro avión porque los objetivos fijos se me hacen bien peladas y bueno este juego está disponible para playstation para xbox y para pc eso es lo que mire en la página donde lo compras este así que bueno yo estoy jugando la versión en pc pues obviamente porque no sé se me hace más fácil grabar que grabar desde consola no sé pero hacer el modo campaña a ver qué onda bienvenido al golfo golfo pérsico el teniente spider web y su reed bishop llegan al uss mackinley que aquí no hay otra cosa y genera buena enhorabuena por guardar por graduarte en top gun spider has causado una gran impresión a los instructores maverick me dice que eres uno de los mejores pilotos de la promoción o sea que lo que entiendo no sé si ustedes llegaron a ver la película de top gun es un es una película de los ochentas creo películas esa madre la neta debieron de verla se la recomiendo deben de ver esa película top gun y maverick pues es el wey chacas no que en este caso era interpretado por tom cruz no sé si se acuerden en ese entonces los que hayan visto la película bueno el chiste es que el maverick es una verga para los aviones no y ahora resulta bueno por lo que está volviendo aquí en esta madre resulta ser que ahora ese wey es instructor no ya no el ya no el vergas de la hay cabrón y ahora sí grumar efe 14a tomcat pues como la ven con el avión es un maravilla tengo tengo que hablar de escoger otro no a ver es ahora vamos a pues es el que me dan de yo a ver es que qué pedo misil de aire misil corto misil de corto alcance misil de aire de largo alcance tengo dos es que esa madre que pedo son los alerones ok shooters bueno pues ni pedo no me van a escoger otro pues que le hacemos no este les digo estuve jugando la guía que pedo ya no seas mamón apoco a poco ya entre ya entre en acción tan rápido no mames pues a poco esa madre pisa así a la verga está poniendo vergas el juego pero qué pedo esta madre oh es como un tutorial o sea si lo estoy moviendo yo pero pero es un tutorial porque ya vieron a la verga que les digo esta madre ande verga miren que verga estoy para pilotear lana cierto si es un tutorial esa madre si lo podía mover yo pero pero ya estaba controlado el pedo pues shooter 103 puedes despegar baja alerones y enciende motores a la verga y voy a enverguirse va el kernel en el pinche avioncillo en el casa pues ya 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 no lo voy a mover a la verga nos vemos en la refinería cuadrícula delta 4 en camino arre pues vamonos aquí dice punto de navegación ok dice usa el rt para acelerar y el para frenar ok con este freno pero no me vomites encima como en el entrenamiento de apontaje solo ocurrió una vez ah ok ok estoy acostumbrándome bien ya que me tenga que que tenga que aterrizar en un pinche esa madre un portaaviones vale verga mckinley hay dos mil que se acercan de manera agresiva a la verga lo me cago en todo me cago en todo ah vamos ahora si ah voy a enverguirse según esto verga esta madre esta esta mas cabrón manejar que ahi esta ahi esta ahi esta a la verga voy en putiza es un pedo a la verga cállate lo cico pendejo en putiza en putiza ah no mames que pedo lo perdí a la verga imagínense andar arriba de una de estas madres ahi 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 en putiza en putiza ponte rojo a la verga no mames ah que la verga que pedo dale puto a la verga esas tomas se ven chingonas las tomas se ven perras orale puto no mames que verga estoy para manejar estas madres donde esta el otro cabrón oh hay va un wey detras de mi compa donde esta el puto aquí esta aquí esta el cabrón ponte en su cola machácalo orale puto no mames es una pinche eminencia manejando estas madres a la verga ese soy yo el que disparo ese es el vergas del kernel es el vergas del kernel los controles están locos tranquilo ahora te lo quito de encima a la verga van a madrear a mi compa no le dejas escapar bandido fuera estoy libre ah que puto me lo dejo a mi para hice el que mamada es esa orale puto miren miren no mames que vergas ahí esta toma puto fíjense que este gameplay lo estoy haciendo porque tengo un amigo que le gusta un putero estos juegos pero no se que pedo con el cuadrito se esta grabando que chingados verga me tengo que tengo que aterrizar no mames la rolilla la rolilla así como de pinche como de sexo no así como como si estuvieras teniendo sexo miren ya entré a pinche match 3 a la verga y todo el pedo no me voy a tener que hacer aterrizar en el pinche portaavión me voy a estampar a la verga oigan en la rolilla la rolilla es de sexo oh verga si me voy a nos acercamos cual es el LT oh que la verga si verga va a ser cállate a los cico puto voy a entrar en match 3 ahorita ahí va cállate a los cico pendejo ey que pedo oh ya 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 me estaba confundiendo de botón es que ese pendejo me pues me no mames pinche carnal es el profesional viene con giros y todo el pedo donde esta esa madre que la verga ay wey quita el hocico estupido yo soy el profesional ahora si ahora si a la verga que pedo no mames si bajé bajé pero es que tengo que tengo que bajarlo yo todo todo yo pensé que solito se iba a enganchar o algo así así como te la meto por el culo ah ahí está ahora si enganché esa madre miren miren el kernel que vergas para pilotear miren viene bien el kernel miren ay la verga pero no viene en seco esa madre ahí está está bueno fíjense que el juego las gráficas no están tan chingonas que digamos las gráficas pero no sé tiene algo el puto juego que me entretiene no dice bienvenido bienvenido al golfo dice puntuación 38.813 puntuación de carrera 52.131 has desbloqueado set de pegatinas estrella soviética no esta es la segunda misión yo creo hazla me huevo culeros ay se me está poniendo dura la verga dijo que pedo con el pinche juego que pedo y ahora ya también hablan sexual no mames si pasan de verdad ahí está ya vamos que fue lo que desbloqueé no sé no aparece nada bueno ya vamos a darle de una vez de una vez díganme que onda que les parece este juego se les parece interesante este ya no lo subo que pedo a la verga UAB dice oigan como vibra esta madre verga 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 vamos vamos estamos a distancia de disparo sistemas de rastreo activados no intentes disparar con las ametralladoras spider están desactivadas nos han fijado miren pinche kernel que perro dispara toma puto no te emociones la mayoría de los objetivos no son tan fáciles necesitas dejar ese eco atrás y aprender a trabajar en equipo con estos weyes no saben que pedo no saben que el que está manejando el avión es el kernel como dicen como dicen en español top gun un día en top gun que pedo aquí dice punto de encuentro verga otra vez me van a mandar al pinche miren miren que perro pues si verga donde tenemos que ir pues ahí está ahí está ok ahora que este no mames están bien peladitas madres lo he fijado a la verga oh el puto trae sus pinches mira pinche kernel eres una eminencia el cabrón toma puto eh que verga estoy para manejar quieres que te haga el paro con otro o que pedo guachi y eso que trae mira verga verga ok aquí está aquí está nada este ya mamó hola verga hey si ven que el puto avión gira un chingo no es mi culpa el pinche avión así gira la verga este wey se va a poner bien verga hasta ahora si se va a estar moviendo para todos lados que les digo es un pedo estar siguiendo a este pero no sabe que pedo no sabe que el kernel es el que mira el hijo de su puta madre y mi compa que pedo haciéndose pendejo oh aquí lo tengo ya lo miré donde está déjame abro más para atrás para que agarro de más lejos esa va a ser mi técnica oh mi compa me quiere dar gane eh que les dije me le puse atrás al pinche no ma tú también pinche wincy te voy a cargar la verga ahorita peladita no ma es que una ametrallita es una verga yo no me digas tú que hacer pendejo de mierda estoy más vergas que tú oh la verga me trae el puto en zig zag miren 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 que pedo ya no ya no sirve ya me mamé las balas este wey me fintea bien machín miren a la verga que pedo con este toma puto la verga quieres que te ayude con tu pinches ya lo destruí a la verga pendejo así es papá no más no más asco que pendejo uno contra uno dijiste arre arre me está gustando tu retito pendejete miren miren ya entré en pinche machín con la verga ok tengo que fijarlo y que no me fijen a mi de la torre para animarte como no el primer día ya cabrear ya al comandante en otra ocasión ahí ya voy ganando yo creo dice que vuele bajo pero que tanto mujeres siempre tarde se acerca un contacto y rápido a las seis vuela alto me oyes creo que esa aeronave no es tu aliado verga miren miren que perro me levanto a la verga la verga yo estoy verga yo estoy en la mira miren miren que verga el que miren verga ¿cuál soy yo? ¿cuál soy yo? a la verga oh oh yo soy el que yo soy yo soy el que va atrás ahora ok ok miren miren ¿cómo se me está poniendo verga ese puto se me quiere poner regrego el cabrón a la verga cállate locico pendejo ahí está ahí está ya estuvo ya ya chingo a su madre ahora vamos detrás de este pendejete ahora le voy a mostrar quién es el vergas quién es el kernel vergas este va a frenar y se va a ir para atrás creo ay wey a la verga que pedo me lo voy a poner ahí atrás me lo voy a poner atrás o se me va a poner atrás está 100% pan comido para ti spider no ahí está ya ya mamó no está mal spider hey qué pedo ya se lo había metido ya lo marqué ahí está si mija al ratito que acabas de pilotear se ha matado una pinche metida de verga estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno el pinche jueguillo ya sé que no comenté mucho porque la verdad si está entretenido en el juego no tiene las gráficas así que digamos qué pasadas de vergas pero si entretiene el juego díganme qué les pareció quieren que siga subiendo este juego continúo la campaña bueno estoy ahorita jugando la campaña son son misiones pues este porque tiene un modo libre en el modo libre ya te ponen en guerra y ya te ponen aviones que tienes que putear pero ya estamos hablando del de ligas mayores donde son güeyes que están cabrones este y la otra miren ya por cierto y ahí dice que desbloqueé la aeronave FA-18F carga explosiva y pintura gris de la marina estadounidense les digo díganme qué onda qué les pareció si les gustó ya saben denle me gusta déjenme comentarios este no sé agreguen los favoritos suscríbanse al canal y pues ya saben nos estamos viendo al rayo de la marina 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 de la marina